El martes 29 de septiembre se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche La primera jornada de comunicación, salud y educación destinada a estudiantes, docentes y trabajadores de la salud e impulsada en conjunto con los Ministerios de Salud de la Nación y la Provincia de Buenos Aires La jornada abordó la temática de la formación de los trabajadores desde la perspectiva de la comunicación en la salud Generalmente los que trabajamos, los trabajadores de la salud, trabajamos conectados uno con otro Es decir, hay un vínculo social, una conversación regular entre los trabajadores y también con los ciudadanos que acuden a los servicios de salud Es un aspecto clave, tiene que tener un valor institucional Es decir, no ser solamente el cartel o el informe que se da a la prensa sino que tiene que tener una encarnadura en la gestión misma Es decir, en la disposición de los espacios físicos, en el trato que se le da a los pacientes en la imagen de las instituciones, en el gesto que tienen las instituciones hacia los pacientes hacia los ciudadanos permanentemente, en el clima laboral, social que hay en instituciones Y para poder dar demanda y respuesta a nuestra sociedad, creemos que la comunicación más allá de que pueda ser una estrategia en la cual podamos comunicar lo que estamos haciendo lo más importante es la comunicación como estrategia de empoderamiento participativo para la comunidad La energía comunitaria es una herramienta que, como todo de epidemiología, nos permite tener una noción de conocimiento pero también, como todo de epidemiología, a nuestro punto de vista, es una herramienta de acción y la comunicación es el eje central de todo esto porque tiene que ver con cómo uno se acerca al conocimiento de las personas es una herramienta comunicacional, pero sobre todo porque lo más transformador de la epidemiología comunitaria es la devolución es cuando los equipos de salud pueden hablar con el barrio, con las organizaciones del barrio cuando dice con el barrio se refiere a la escuelita, el club, una unidad básica, lo que hubiera, un centro cultural y también con la gente se acerca espontáneamente, pero las instituciones donde se nuclean las personas en un barrio también nos permite una devolución ahí que tiene un impacto sanitario realmente importante Además de la exposición sobre los desafíos en políticas públicas a cargo de las autoridades referentes de la salud durante el encuentro, hubo presentaciones de experiencias por parte de comunicadores y capacitadores Había un pedido expreso por parte de los equipos de capacitación de las distintas instancias que tiene la región sanitaria sexta de capacitación a los trabajadores del campo de la salud de incorporar la comunicación en el contexto de esas capacitaciones así que queremos, bueno, trabajar con ellos estos contenidos y seguir instalando la necesidad de reflexionar e incorporar la comunicación en la formación de los profesionales de la salud Porque cada vez que nos comunicamos con otro en el proceso de enfermedad y salud y atención estamos poniendo en juego vínculos de comunicación y por lo tanto mientras los trabajadores de salud y las trabajadoras de salud no nos reconozcamos como comunicadores vamos a perder de vista una dimensión muy importante para lograr que esa población esté más sana para lograr acciones de prevención que sean exitosas acciones de promoción y que nos podamos vincular con esa comunidad de una manera recíproca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!